No estáis preparados para ver esto, pero yo os lo digo una cosa, que cuando yo digo me apetece cortarme el pelo, no se queda simplemente ahí, sino que efectivamente me apetece cortarme el pelo Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Basic y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sexplay Primero que todo, no olvides darle al botón de suscribirse para que esta familia siga creciendo y si te gusta lo que es, no olvides darle a la campanita para que Youtube te notifique mis vídeos Vamos a saltarnos esta parte que es la más obvia, más rápidamente Me he cortado el pelo, no es una peluca, no estoy enferma, que mucha gente me lo ha preguntado en plan de, ¿estás bien? Y digo, sí, solo me he cortado el pelo, o sea Ahora me ducho y me lavo el pelo en 5 minutos y soy una mujer felizmente muy fresquita y guapa ¿Por qué? No lo voy a decir yo, porque a mí me gusta mucho como me queda el pelo corto parezco una hadita del bosque y estoy encantada Entonces vamos a quitarnos esto de los primeros, efectivamente sí, me he cortado el pelo Y el segundo tema y más importante por el que estamos aquí y es que hoy venimos a hablar de estas preciosas dos amigas Este vídeo está patrocinado por Satisfyer y me ha regalado este precioso juguetito que se llama Candy Cane que básicamente es un vibrador, pero hecho especialmente para el tacto y la estimulación de la piel y el cuerpo en general No es única y exclusivamente para los genitales, ni muchísimo menos, sino que está pensado para la estimulación general del cuerpo Y yo lo he cogido y he dicho, pues vamos a hablar del orgasmo de tetas y de cómo el Candy Cane nos puede ayudar a esta noble tarea Recordaros que este juguetito va a estar en oferta durante esta semana con un precio muy especial Así que si queréis haceros con él, no olvidéis que vais a tener por aquí abajo el enlace a la oferta donde vais a poder conseguirlo por un precio muy chachi y muy guay En concreto es este juguetito de aquí, que como veis es un juguete con una forma un poco extraña y es que básicamente se coloca de esta forma para su uso normal ¡Tarán! Es como una niña de matrimonio, pero vibrante y juguetón Aunque efectivamente sirve para la estimulación del cuerpo y demás, también puedes estimularte lo que vienen siendo los genitales con este e incluso con sus potentes vibraciones llegar al orgasmo si te lo pones en el clítoris Pero no venimos aquí a hablar de eso, venimos aquí a hablar del orgasmo de tetas Es bastante complejo y bastante complicado el cómo se puede conseguir el orgasmo de pecho Básicamente es porque en el pecho las personas que lo tenemos, tenemos muchísimas terminaciones nerviosas y llega a ser súper hiper mega sensible Por ello muchísimas veces, por ejemplo cuando estamos con la menstruación y demás nos duele tantísimo el pecho Por ello muchísimas veces cuando se nos estimula, nos excita tantísimo y es que efectivamente tiene tantas terminaciones nerviosas que jugar con ellas hace que sea una experiencia increíble Voy a dar un apunte aquí y es que no todas las personas tenemos que tener el pecho ultra sensible De hecho, por ejemplo, en mi caso es prácticamente insensible No tengo una especial sensibilidad en el pecho pero sí que tengo una especial sensibilidad en la nuca, por ejemplo Así que si no tienes esta sensibilidad, tranquila y tranquilo No estás mal hecho, sino simplemente pues las terminaciones nerviosas que tienes en el pecho pues que tampoco son para tanto y ya está sino que busca el sitio que más te guste a ti, que te toquen y fin será fin, no hay más Voy a decir que es muy complejo que puedes llegar al orgasmo con el pecho Hay estudios que dicen que están conectados lo que viene siendo las terminaciones nerviosas de las tetas con las terminaciones nerviosas del útero Pero esto no quiere decir que por ello tenga que gustarte más porque en sí el útero no tiene unas terminaciones nerviosas dedicadas al placer como por ejemplo son las del clítoris Son completamente diferentes y a lo mejor sí, efectivamente hace que por ello puedas tener algún tipo de relación pero realmente lo que más cuenta es el número de terminaciones nerviosas que tienes y lo sensible que tienes el pecho a la hora de la estimulación Quiero recordar aquí que el pecho no es un órgano sexual, ¿de acuerdo? El órgano sexual es el que está entre las patas y que tenemos todo el mundo, unos o otros o intermedios pero las tetas no son un órgano sexual A pesar, recordar que las tetas no es única y exclusivamente los pezones y la aureola Las tetas empiezan desde las axilas, pasan por las clavículas y bajan hasta el principio del vientre Por lo tanto, no te dediques única y exclusivamente a lo que son las aureolas porque vas a hacer que sea muy aburrido el asunto Así que, cógete un buen vibrador si quieres y si no, hazte pues con tus buenas manitas la cuestión de la repasación de las tetas Lo que vamos a hacer es empezar por esta zona de aquí que es súper, hiper, mega sensible y tener un poquito de cuidado porque hay gente que tiene cosquillas Entonces, si no tienes muchísimas cosquillas lo que puedes hacer es empezar por aquí y recorrer lentamente todas las clavículas y bajar otra vez por la axila contraria Puedes repetir este movimiento varias veces y vas a ver como que empiezas a acelerar la respiración de una forma muy divertida Pues, lo que vas a hacer es, cuando llegues a la zona del cuello es bajar por aquí abajo y, 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 tocar el bajo teto ¿De acuerdo? Lo que es por debajo del pecho Básicamente es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí también es súper, hiper, mega sensible así que, si lo estimuláis bajando desde el esternón hasta el final del esternón, básicamente mejor, dejar lo que son las tetas para el final Después de que hayamos estado haciendo este pequeño masaje de estimulación vamos a empezar a rodear lo que viene siendo el pecho Vuelvo a decir, no toquéis las aureolas Aún no es tiempo de eso, ya habrá tiempo Puedes efectivamente tocarlas, tocarlas con un vibrador o incluso algo más excitante que es lamerlas Lamer todo el recorrido con el pecho Una vuelta, después pasas a otro y puedes hacer el símbolo del infinito Y, y, cuando estemos ya ahí que ya estábamos el asunto bien cantente y bien gustosillo lo que vamos a hacer es efectivamente ayudarnos de nuestras buenas manitas Estamos con la lengua estamos con las manos y mientras estás estimulando lo que es todo el pecho acercándote en círculos cada vez más pequeños hacia el pezón, con la otra mano estás efectivamente estimulando la otra teta para que no se quede celosita y sepa que está recibiendo cuidaditos y cariñitos Haz este círculo unas tres veces y luego pasa al otro pecho Pregunta básicamente cuántas veces o cuánto quieres de una forma u otra de una forma sutil mientras lo estás haciendo porque la persona que está recibiendo esos cariñitos y esos cuidados va a agradecerte mucho y te voy a decir, ahora la otra, ahora esto, ahora sí eso, eso, sí que sí que sí que no pares y vas a ver cómo va a ser mucho, muy divertido Por ejemplo, si estás lamiendo una de las tetas si enciendes este juguetito lo que puedes hacer, esta, imaginaos que es mi boca mientras utilizas este de aquí y haces exactamente el mismo recorrido con la boca pero con el vibrador va a ser bueno mmm... lo que puedes hacer básicamente es seguir las instrucciones de la otra persona y si la otra persona no os está dando instrucciones claras pues intentad interpretar a bien podáis los gemidos y continuar con esa faena hasta que os digan Dios mío me he corrido o Dios mío vamos a follar ya porque no puedo más y demás Bueno chicos y chicas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis de darme un like para que yo lo sepa obviamente va a estar por aquí abajo el link del juguetito y de todas nuestras redes sociales para que disfrutes de la experiencia Sexplace al completo y nos vemos como siempre aquí en un nuevo vídeo en el canal de Sexplace Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.